David Gómez contactó con la música a muy temprana edad de la mano de Marta Cristel. Posteriormente, estudió con el profesor Emilio Muriscot y con Claudi Demelé, profesora del Conservatorio de Ginebra. Ofreció su primer recital a la edad de 14 años y desde entonces ha ofrecido numerosos recitales en calidad de solista por los cinco continentes, destacando su reciente debut en el Cagnes Hall de Nueva York, la Ópera del Cairo, Museo Puskin de Moscú o el National Concert Hall de Dublín, entre otros. Para hablar de su carrera y de cómo está viviendo esta crisis sanitaria, él y otros artistas, tenemos al compositor y pianista mallorquín David Gómez. David Gómez, gracias por atender nuestra videollamada aquí en directo en FIWI Live. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fantástico, David. Antes que nada, cuéntanos dónde te encuentras y cómo es tu día a día desde el confinamiento. Pues mira, yo me encuentro a una hora de Madrid, a las afueras. Aquí tengo mi residencia. Bueno, estaba a punto de venderla. De hecho, tuve que comprar un piano eléctrico para salvar esta situación y seguir componiendo, que es lo que hacía. Y me pilló aquí y, bueno, no pude volver a Mallorca. Y nada, pues lo llevo de la mejor forma posible. O sea, intento componer todos los días. De hecho, estaba a punto de sacar un nuevo álbum. Ahora estoy grabando, bueno, componiendo un álbum paralelo que habla del confinamiento. Y, bueno, pues mis días en soledad, pues los dedico prácticamente a eso. Y, bueno, pues la verdad es que me pasan rápido. Pero, bueno, no deja que la situación es bastante triste para todos, ¿no? David, cuéntanos en qué situación te encuentras como compositor y pianista ante esta crisis. Creo que tenías una gira de conciertos programada que se ha visto cancelada. Sí, pues, bueno, como bien sabes, mi gira se titula Un piano y doscientas velas. Y, bueno, pues tenía aproximadamente unos 30 conciertos cerrados por toda España. Y, bueno, alguno también en el extranjero. Y, obviamente, pues como todos los artistas, pues hemos tenido que cancelar esto. Y, bueno, es una lástima. Y la verdad que, bueno, yo creo que el sector cultural y artístico en general, pues los músicos, actores y demás, yo creo que vamos a ser los últimos casi en salir de esto, ¿no? Y la verdad que, bueno, esperamos que esto acabe pronto y podamos seguir ofreciendo nuestra música a los espectadores, ¿no? Además, creo que tenías una firma con una nueva discográfica, nuevo álbum, que también se pospone. Sí, estaba, bueno, de hecho ya tenía el contrato y todo. O sea, estábamos a punto de firmar, simplemente estábamos revisando con abogados y demás. Y a los dos, tres días, estado de emergencia. Y, bueno, pues obviamente, pues se ha aplazado. Y, bueno, espero que cuando acabe esto, pues podamos volver a retomar ese contrato. Y, bueno, ya os contaré un poquito más detenidamente, ¿no? David, ¿cuáles son las posibles soluciones a nivel personal y también como artista? ¿Qué ves para tu gremio a corto y largo plazo? Bueno, pues, a ver, yo soy de la idea que, en realidad, lo de salir ahora a la calle creo que es un poco una locura. O sea, no soy médico, obviamente, pero yo creo que hay que activar un poco el sentido común para darse cuenta que, en realidad, esto va para largo, ¿no? Y, bueno, yo, en principio, pues, bueno, en realidad voy a seguir estando en casa, que es donde trabajo, obviamente salir lo mínimo. Y, bueno, cuando haya una vacuna, que esperamos que sea pronto, pues, bueno, salir y hacer vida normal, ¿no? En cuanto a la música, pues, tendremos que reinventarnos. Estoy pensando en hacer, por ejemplo, conciertos en mi casa de un piano de 200 velas para dos personas solo. Entonces, pues, intentar hacer conciertos cada día, pues, para dos personas. Llega la pareja, por ejemplo, se abre la puerta de la casa de forma electrónica. No hay ningún contacto con el músico. A 8 o 10 metros del músico, pues, están en el concierto, lo disfrutan. Y, bueno, pues, es una forma de poder seguir tocando, ¿no? Y, bueno, pues, no sé, hay que reinventarse, no queda otra. Precisamente, te quería hablar de este concierto, un piano y 200 velas. Es uno de los conciertos más emblemáticos que ofreces por todo el mundo. Un concierto para los amantes de la música de calidad, de los ambientes románticos y especiales. Faros, iglesias derruidas, edificios abandonados, estaciones de tren, ruinas históricas, playas. Decías que solo dos personas van a poder disfrutar ahora de ese concierto. Pues, a ver, es una idea que se me ha ocurrido hace unos días. Y, bueno, pues, digo, pues, para no perder un poco este verano, ¿no? Que, en realidad, pues, mis conciertos, como son en lugares mágicos y en exterior, pues, siempre se realizan en verano. Entonces, bueno, se me ocurrió esta idea. Voy a ver si la llevo a cabo. Creo que podría ser muy bonito. Obviamente no es lo mismo porque siempre está esa frialdad, ¿no? Comentan muchos músicos que si la gente pagaría una entrada para ver un concierto por internet, ¿no? Y, bueno, yo soy de la idea que, en realidad, eso es muy frío. Yo creo que los músicos ahora mismo solo podemos tener algo muy claro, que es tener paciencia. No nos queda otra. David, los que te seguimos en redes sabemos que eres de construir y no destruir con todo lo que está pasando con esta crisis sanitaria y económica. Siempre buscando soluciones. Pues, sí, bueno, es lo que te comentaba, ¿no? Pues, estos conciertos, por ejemplo, para dos personas, pues, es crear, es seguir tocando. Obviamente hay que apartar, por un lado, lo económico. Yo creo que nos tenemos que olvidar esencialmente de ello y tenemos que crear, pues, para seguir viviendo. Bueno, mientras tengamos para comer, yo creo que de momento es suficiente, ¿no? Veo que tienes el piano, un teclado cerca. ¿Nos puedes regalar una pequeña pieza para despedir esta entrevista? Pues, mira, sí. Hace unos días acabé esta pieza, que es una pieza muy emotiva, verás, que se llama Lockdown in a Piano, encerrado en un piano. ¡Gracias! 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 David Gómez, pianista y compositor mallorquín, gracias por tu talento y por compartir este rato aquí en directo en FIWI Live. Muchas gracias a vosotros y mucho ánimo para todos. Un abrazo.